La presencia de inmuebles que lucen en completo abandono ha permitido que se introduzcan personas ajenas para cometer todo tipo de fechorías. En calles del primero y segundo cuadro de la ciudad proliferan casas y edificios deshabitados, donde se han registrado incendios provocados por malvivientes, por lo que representan un riesgo para el resto de las viviendas y comercios. Y los cuales tienen acceso a una gran cantidad de personas, personas que recogen basura, que limpian cables de cobre y se ponen a incendiar. Y regularmente tenemos una serie de incendios en esos lugares, principalmente de basura o de desechos que han quedado en los inmuebles. La zona de la Isleta Pérez es otro sitio que representa un peligro, donde un 80% de las bodegas se encuentran desocupadas y muchas veces se utilizan para la quema de basura. No tienen una tapa, algo que impida el ingreso también de personas indigentes o de personas maleantes que por ahí vayan a drogarse, y que ocasiona que también en algunas circunstancias tenemos incendios en ese lugar. Por tal motivo, recomiendan a los propietarios de inmuebles abandonados para que tapen las entradas principales, y de esta manera evitar que ingresen personas ajenas con intenciones de ocasionar un destrozo mayor. Telediario Reinaldo Gutiérrez